La verdad es que para mí la educación es todo. Creo que es el único camino que tenemos como chocuanos, como jóvenes, para poder llevar nuestro departamento a otro nivel, para poder cambiar esa historia que unos nos han impuesto, que nos han puesto, siendo nuestro departamento una tierra de gente talentosa, de gente brillante. Colombia, potencia de la vida.